Una noticia de última hora acaba de conmocionar al mundo de la música urbana después de que se diera a conocer el triste fallecimiento del reconocido cantante Gali Gali. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué murió el reconocido cantante? Pues conozcamos rápidamente todos los detalles, solo te pido que me dejes un like en este video, de esa manera me estaría apoyando. El día de hoy, 26 de mayo, se dio a conocer el triste fallecimiento del cantante de música urbana Gabriel Zuñiga, mejor conocido como Gali Gali a sus 29 años de edad. Según han mencionado diferentes medios de comunicación, el cantante habría sido internado de emergencia luego de recibir una grave lesión. Y es que durante la tarde de este viernes se supo que el cantante Gali Gali había sido internado en el hospital Félix Bulnes tras haber sufrido una herida que lo tendría en estado crítico. Tras lo sucedido solo horas más tarde, el recinto médico confirmó el deceso del artista. Es de mencionar que a través de su cuenta de Instagram, el artista dejó en manifiesto que durante sus últimas horas de vida no se encontraba bien, principalmente debido a los ataques que recibió de parte de algunos usuarios de las redes sociales. Ustedes no saben el daño que lo que están haciendo. Corten la wea loco. Van a causar que pasen weas que nadie quiere, escribió Gali Gali en su última historia. Ahora bien, ¿de qué murió el cantante? Pues de acuerdo a diversas versiones recientemente, Gali Gali había sido objeto de funas por parte de su expareja. Ante esto el cantante decidió auto-infligirse una herida letal durante la tarde de este viernes, la cual causaría su fallecimiento. Es de mencionar que hasta el momento se desconoce qué tipo de herida fue ni tampoco se ha confirmado de manera oficial esta información por lo que en un próximo video te estaré dando más detalles al respecto. Pues esta es toda la información que se maneja con relación a la muerte del reconocido cantante urbano Gali Gali. Me gustaría saber cuál es tu opinión. Gracias y nos mueves en un nuevo video.